Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dijon Brewers. En este vídeo vamos a ver cómo funciona PIL REPEATER, un repetidor que he montado para el hidrómetro RALPIL de Kehlán y que te puedes montar tú mismo. PIL REPEATER ha sido desarrollado completamente por Dijon Brewers. Desde la carcasa el montaje y la programación del mismo. En el momento de grabar este vídeo es una beta ya funcional. Si tenéis cualquier duda del funcionamiento del mismo me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Igualmente si os gusta este tipo de proyectos podéis dejarme un like en el vídeo y seguir el canal si aún no lo estáis haciendo. Esto me ayuda a seguir creando proyectos como este. Muchas gracias. Lo primero y todo que es PIL REPEATER. PIL REPEATER es un repetidor para recibir los datos de temperatura y densidad de los hidrómetros RALPIL de Kehlán. Si queréis saber más acerca de este repetidor os dejo un artículo completo en la descripción del vídeo. Igualmente tenéis en la descripción del vídeo un artículo con las piezas y el montaje de PIL REPEATER. ¿Qué es y por qué es interesante PIL REPEATER? PIL REPEATER es un repetidor en el cual recibe los datos del RALPIL a través de Bluetooth, es decir, sin necesidad de Wi-Fi. Si fermentáis en algún local o en vuestra casa que no tengáis internet, con PIL REPEATER podéis recibir los datos del RALPIL. Actualmente RALPIL puede recibir los datos por internet a través de su portal o con alguno de los gadgets integrados en su plataforma, como por ejemplo un termostato que tienen. ¿Pero qué ocurre? Si tenemos problemas de la señal de Wi-Fi dentro de nuestro fermentador de acción inoxidable, ya sea isobarico o no, que está dentro de una nevera, estáis muy lejos del router o no tenéis internet. La mejor manera es recibir los datos a través de BLE, es decir, Bluetooth. Para ello está PIL REPEATER. Aparte de esto, PIL REPEATER, también lo podéis conectar a internet para enviar los datos a un montón de integraciones, pero en este caso que no son el portal de RALPIL, como puede ser por HTTP con BREWSPI, o si tenéis por ejemplo una Raspberry local con BREWBLOCKS o CRAFTBIRD PIL, o por ejemplo Home Assistant, podéis enviar los datos de RALPIL a vuestros sistemas. Aparte de esto, como veis, en pantalla muestra los datos de la fermentación. La configuración es muy sencilla, simplemente le cargaríamos el firmware, conectaríamos la pantalla y a través de una interfaz web podemos configurar nuestra integración. Actualmente hay que decir que PIL REPEATER solo funciona con una sola píldora, es decir, podemos poner que escuche todos los RALPIL que hay cerca, si solo tenemos uno perfecto, y en caso de que tengamos más píldoras, vincularíamos cada RALPIL a un solo PIL REPEATER. Es una forma de poder tener más píldoras controladas. El montaje de PIL REPEATER es muy sencillo, únicamente es un ESP, ESP32, ojo, parecido al del ESPINDEL, pero no es el mismo, es un poquito más grande, simplemente porque esta placa lleva BLE incorporado. Y un display, en este caso un ST7735. En el artículo del vídeo tenéis las conexiones. En este caso he hecho una caja en impresión 3D específica para este dispositivo, pero lo podéis hacer con cualquier caja o sin caja o incluso sin pantalla, os podría funcionar. Obviamente no os mostraría nada en la pantalla. Como podéis ver, la pantalla es muy vistosa. Vamos a ver qué es lo que vemos en ella. Si acercamos la pantalla, como podéis ver, vemos en rojo la densidad recibida, es decir, la densidad que nos daría nuestro RALPIL del monstruo de nuestra cerveza. Tenemos abajo también la temperatura. Y si a través de la interfaz web, repito, muy sencilla, incluimos la densidad inicial, es decir, cuando lo añadimos a nuestra fermentación, el primer punto de densidad que medimos nos dirá también el alcohol y la atenuación de esa cerveza. Tenemos abajo también un recuadro donde nos ofrece diferentes informaciones. Por ejemplo, ahora nos está diciendo que hace por lo menos 15 minutos que no recibe ninguna lectura. ¿Por qué es esto? Configuramos RALPIL, por ejemplo, para enviar a través de VLE cada 5 minutos y si ha ocurrido algún problema, desde aquí podemos ver rápidamente si está funcionando o no. Este intervalo está actualmente a partir de 15 minutos y después de 15 minutos se va sumando en franjas de 15 minutos. En el momento que reciba, este mensaje desaparece. Y si miramos un poco más abajo, tenemos la batería en porcentaje de nuestro RALPIL. Esta se representa en tres colores. En verde, si está por encima del 60%, es decir, tiene buena batería. En naranja, entre el 30 al 60%, nos queda poca batería, pero nos funcionaría correctamente para al menos una fermentación. Y menos el 30% nos aparecería en rojo. Y debajo de esta línea nos aparecería la IP del dispositivo si lo tenemos configurado con Wi-Fi. ¿Para qué? Porque a través de esta web es como vamos a acceder nosotros a hacer las configuraciones si queremos con diferentes integraciones. Es un dispositivo muy barato y muy fácil de configurar. Estará en torno a los 10 euros más o menos. Y es totalmente gratuito. Simplemente te compras las piezas, lo montas y le cargas el firmware. La configuración de PIL REPEATER es muy sencilla. Una vez montado, le cargaríamos el firmware, preferiblemente la última versión que exista. Las tendréis en el artículo de la descripción del vídeo y a partir de ahí seguiremos el tutorial. Configuraríamos la Wi-Fi si queremos para enviarla a diferentes integraciones o simplemente comenzaríamos a recibir los datos de nuestra píldora. Vamos a iniciar igualmente nuestro PIL REPEATER ahora para ver cómo comienza a funcionar. En cuanto iniciamos nuestro PIL REPEATER, como veis, nos diría la versión, nos diría la IP si ya tenemos configurada la Wi-Fi y aparte de ello nos dice que está esperando datos de lectura. Es decir, recibir datos de alguna píldora RARPIL cercana a nuestra píldora si la hemos configurado únicamente con nuestra píldora. Para configurar solo únicamente con nuestra píldora sería a través de la MAC. Una recomendación es que pongáis el envío de datos de la píldora RARPIL por Bluetooth en intervalos de por lo menos 5 minutos. En las pruebas que estoy haciendo, 5 minutos resulta ser idóneo. ¿Por qué? Una vez que empieza a recibir datos, el portal para configurar PIL REPEATER se apaga y se enciende solo en momentos puntuales para hacer algún cambio de configuración en el momento. Esto es simplemente por un tema de recursos de la placa donde está configurado. Hasta que nos reciba la píldora, está la web totalmente accesible para dejar configurada nuestra píldora. Una vez reciba el primer dato, lo muestra en pantalla y si tenemos alguna integración configurada, lo enviará a alguna de nuestras integraciones. El portal, como veis, es muy sencillo. Tenemos un apartado para configurar la Wi-Fi, donde ponemos nuestra red Wi-Fi, insisto, si la tenemos o si queremos configurarla. Y tenemos un apartado de envío de datos, donde podremos configurar para enviarlo actualmente por MQTT, para por ejemplo, Home Assistant, CrapbeerPi o BrewBlocks, que es por ejemplo como yo utilizo PIL REPEATER. También tenéis una integración con BrewFinder. Y por último, he añadido envío de datos por HTTP, en mi caso porque quería probarlo con BrewSP. Parámetros de configuración muy sencillo, que tenéis todos los tutoriales en el artículo de la web y nada complicados. Estos datos introducidos, aunque reinicies el repetidor, aunque le cargues un nuevo firmware, no se borran. A no ser que haya alguna actualización grande, pero se avisará en el momento. Y simplemente habría que volver a introducir a algún otro campo que se haya movido de dirección. Y por último, solo tenéis una página de acercadé, que simplemente nos dice la versión de nuestro PIL REPEATER y un acceso a la web, por si tenéis que consultar el artículo y no recordáis dónde estaba. Como hemos dicho, hemos reiniciado y está esperando un dato. Simplemente cambiaremos la inclinación de nuestro RAL PIL para convencer a recibir datos. O por ejemplo, el sude efecto, una fermentación real, introducirlo en el fermentador, lógicamente. Podríamos inclinado nuestra píldora y como veis, automáticamente, con el envío del primer dato, empezamos a recibirlo. Muy sencillo y muy fácil de utilizar. Creo que es un cachet muy interesante para que no tenga bufi donde elabora o quiera enviar los datos por Bluetooth. Y simplemente es otra manera de recibir los datos de nuestra píldora RAL PIL. Igualmente, aunque veis que este vídeo y el artículo y toda la información está en castellano, tenéis el firmware actualmente en castellano y en inglés. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo muy sencillito, donde vemos por encima cómo funciona y esperemos que sea un cachet útil para vosotros. Si es así, por favor, déjame un like y si no lo haces, podéis seguir el canal. Cualquier duda, insisto, en la caja de comentarios. Un saludo. ¡Gracias!